Seamos realistas por un momento. Las oportunidades de ganar en las enormes loterías como Power Bowl o Mega Millions son increíblemente escasas, por no decir sorprendentemente risibles. Estamos hablando de probabilidades alrededor de una en 292 millones para Power Bowl y una en 32 millones para Mega Millions. Para ponerlo en perspectiva, tus probabilidades de ser alcanzado por un rayo este año, convertirte en una estrella de cine o incluso salir con un supermodelo son significativamente mejores. Las posibilidades absurdas de la lotería son, probablemente, la razón por la cual has estado comprando boletos durante años sin ganar nunca el gran premio. Sin embargo, ¿y si te dijera que hay una manera de inclinar esas probabilidades microscópicas un poco más a tu favor? No puedo garantizar tu victoria, pero puedo compartir una técnica de manifestación utilizando palabras especiales que muchos creen abren caminos energéticos y atraen suerte, riqueza y abundancia. Si estás cansado de gastar dinero en boletos sin obtener retorno, escucha lo que tengo que decir, ya que estoy a punto de revelar el poder de las palabras especiales para transformar tu suerte en loterías y concursos. Sigue viendo para aprender este secreto guardado bajo llave. Ahora, permíteme ser brutalmente honesto por un momento. La razón por la cual la mayoría de las personas nunca gana el gran premio en la lotería es debido a su mentalidad y energía en torno a ella. Me aventuraré a hacer una suposición audaz aquí. Has estado comprando boletos durante años, eligiendo tus números de la suerte o utilizando fechas de cumpleaños, esperando desesperadamente que este sea el sorteo que cambie tu vida para siempre. Pero, en el fondo, has empezado a perder la fe, ¿verdad? Una parte de ti ha comenzado a pensar que esto nunca sucederá para mí. La lotería es solo un sueño que me da esperanzas. Y en parte tienes razón. Si continúas abordándola desde ese lugar de duda, desesperación y viéndola como la única salvación financiera de tu vida, probablemente quedarás atrapado en ese ciclo para siempre. La verdad es que el universo, la buena inteligencia infinita, o como quieras llamarlo, responde absolutamente a tu energía e intenciones. Si constantemente vienes desde un lugar de escasez, ansiedad y necesidad de la lotería para salvarte, esa carencia aleja la abundancia. Es contradictorio, pero así es como funciona la energía. Para utilizar de manera efectiva técnicas de manifestación como palabras especiales para la lotería, debes adoptar una mentalidad inquebrantable de que la libertad financiera es tu derecho de nacimiento, algo que ya has reclamado. Necesitas sentirte digno de recibir dinero a través de canales infinitos. Esperados o inesperados, no solo ganancias en la lotería. Tu mantre debe ser la prosperidad fluye fácilmente hacia mí desde múltiples fuentes. Una vez que operas desde esa vibración de saber que la prosperidad es tuya, independientemente de lo que suceda, te conviertes en un imán energético, atrayéndola hacia tu experiencia. No te preocupes por la forma en que vendrá el dinero, simplemente confía en que llegará, muy probablemente de una manera aleatoria y sorprendente que no anticipaste. La lotería puede ser solo una forma que elige para fluir a través de ti. Este cambio de mentalidad es absolutamente crucial, porque si tomas acciones reales desde un lugar de negatividad y programación de escasez sobre la lotería, esas palabras especiales increíblemente poderosas que estoy a punto de compartir serán ineficaces. Sin embargo, con una perspectiva de abundancia, se convierten en portales potentes para la suerte y los beneficios financieros. Entonces, empecemos a colocarte en esa mentalidad positiva ahora. Ahora que estás en una mentalidad abundante, es hora de revelar las palabras especiales increíblemente poderosas para usar antes de jugar en la lotería. Se cree que estas palabras y frases especiales tienen la capacidad de despertar tu mente subconsciente y atraer los resultados deseados cuando se pronuncian y se enfocan con intención. Las palabras específicas para usar en la lotería son JUNTOS, ENCONTRAR, CONTAR, DIVINO. Analicemos el significado. JUNTOS significa en unión. ENCONTRAR significa descubrir u obtener. CONTAR significa calcular o enumerar. DIVINO significa sagrado, trascendente a Dios. Al repetir esta frase, estás anclando la intención de descubrir y calcular, en unión, la riqueza divina. Estás plantando la semilla en tu subconsciente para hacer o crear una realidad donde el universo te entrega los ganancias específicos en la lotería que deseas, a través de circunstancias cósmicamente alineadas. Muchos que practican la manifestación creen en el profundo poder de expresar deseos como declaraciones concisas y claras. La simplicidad de juntos, encontrar, contar, divino permite que estas palabras se impriman como un mantra no corrompido en tu subconsciente sin dudas. Además, el ritmo y la fluidez de juntos, encontrar, contar, divino le dan una calidad casi hipnótica cuando se repite, concentrando tu energía de una manera que induce al trance. Esto te ayuda a armonizarte con la frecuencia abundante en la que deseas operar. Así que, prepárate, porque una vez que comiences a incorporar estas palabras especiales en tu rutina de lotería, estarás utilizando una de las herramientas de manifestación más poderosas. Úsalas correctamente y con consistencia, y el universo puede conspirar para entregarte el premio de la lotería que deseas. Ahora que comprendes el poder y el significado detrás de las palabras especiales juntos, encontrar, contar, divino, es momento de aprender el proceso específico para usarlas de manera efectiva. Sigue estos pasos de cerca, ya que entrar en el estado correcto de mente y energía es crucial. Primero, elige la lotería específica en la que deseas participar, ya sea Power Bowl, Mega Millions, o el sorteo de lotería de tu estado, etc. Decide la fecha en la que comprarás tus boletos para ese sorteo. Luego, encuentra un ambiente tranquilo y relajante donde puedas interiorizarte sin distracciones. Tal vez haya un lugar sereno en la naturaleza donde puedas sentarte, o una habitación tranquila en tu casa. Incluso podrías poner música ambiental suave para ayudar a cambiar tus ondas cerebrales. Una vez que estés instalado en ese espacio zen, comienza a realizar respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz y exhalando por los labios cerrados. Esta respiración ancestral activa la respuesta natural de relajación de tu cuerpo. Sigue respirando rítmicamente hasta que te sientas completamente centrado y presente. Desde este estado de conciencia tranquila, puedes comenzar a repetir silenciosamente las palabras especiales. Juntos, encontrar, contar, divino, como un mantra. Dílas lentamente y claramente, sintiendo la intención y el significado detrás de cada palabra. Incluso podrías visualizar la cantidad en dólares que deseas ganar durante este proceso. No te sorprendas si comienzan a venir a tu mente números de lotería aleatorios durante este proceso. Esto es la fuerza creativa señalándote los números con los que te has alineado energéticamente. Si esto sucede, anota inmediatamente los números en un papel o en una aplicación de notas. Tan pronto como hayas bloqueado tus números, idealmente en las próximas 24 horas, compra tus boletos de lotería para ese sorteo usando solo los números recibidos. Además, en un papel en blanco, escribe la palabra contar con tu mano no dominante para imprimirla aún más en tu subconsciente. Mantén ese papel contar junto con tus boletos de lotería hasta la fecha del sorteo para un impacto máximo. Además, continúa repitiendo y meditando sobre la frase juntos, encontrar, contar, divino diariamente, manteniéndote en un estado de observación pasiva para ver sus frutos. Al tomarte el tiempo para instalar estas palabras especiales mediante la repetición rítmica y el enfoque energético, estarás abriendo caminos energéticos para que la suerte, la serendipia y el dinero fluyan hacia ti. Claro, no hay garantía, pero tus posibilidades aumentarán dramáticamente. Aunque esta técnica de palabras especiales es increíblemente poderosa para mejorar tus posibilidades de ganar premios de lotería, los beneficios no se detienen ahí. Al mantener una mentalidad abundante y repetir frecuentemente juntos, encontrar, contar, divino, estás enviando una llamada energética al universo para entregar prosperidad en cualquier forma. Puede ser que, después de aplicar diligentemente esta práctica, comiences a experimentar un flujo de dinero inesperado, quizás un gran hallazgo, una herencia, un bono o incluso alguien apareciendo para saldar una antigua deuda. Las posibilidades son infinitas. Después de sintonizar con esta frecuencia rica, cheques, regalos, posesiones valiosas, oportunidades de trabajo aleatorias, todo puede comenzar a manifestarse cuando operas desde la creencia de que, juntos, estás CEO creando con lo divino para encontrar y contar tu riqueza. Y aunque todas las personas comiencen a usar estas palabras especiales en la lotería, eso no disminuirá tu capacidad de recibir. El universo tiene un suministro infinito de abundancia para satisfacer la resonancia energética de cada individuo. Tu prosperidad pretendida será entregada, tal vez a través de ese gran evento de lotería o tal vez a través de un camino inesperado que nunca anticipaste. Recuerda, tan divertido y efectivo como puede ser este ejercicio de palabras especiales, es importante no perder la perspectiva. Recuerda que lo estás haciendo por la alegría de la manifestación participativa, no por necesidad desesperada o apego. La lotería, después de todo, está destinada a ser entretenimiento recreativo. Si eres tan afortunado de finalmente ganar un buen premio de lotería, asegúrate de honrar las leyes universales pagando tus deudas energéticas hacia adelante, donando una parte de tus ganancias a causas benéficas que te importan. Esto te permite crear un karma positivo y mantener el flujo de abundancia. Además, prepárate para que el suministro financiero siga creciendo mediante la aplicación consistente de estas prácticas. Permanece fundamentado y toma decisiones de vida prudentes, manejando cualquier flujo de dinero con sabiduría. Lo que inicialmente se manifiesta como un premio de lotería puede transformarse en riqueza abundante mediante el uso persistente de herramientas de manifestación como palabras especiales. Diviértete incorporando estas palabras especiales en tu enfoque de jugar a la lotería. Hazlo con una energía de ligereza, certeza y emoción, y prepárate, porque tu gran victoria podría estar a la vuelta de la esquina. ¿Qué opinas de la idea de usar palabras especiales y cambiar tu mentalidad para aumentar las posibilidades de ganar en la lotería? Comparte tu opinión en los comentarios abajo.